Ya listos para todo lo que tiene que ser este inicio de operativo Y todo lo que tiene que ver con el tema de la seguridad de los ciudadanos Tenerlo perfectamente integrado, perfectamente garantizado Y el operativo va funcionando en perfecto orden Ustedes pueden ver que ya hay algunos cortes, ya se vienen instalando las vallas Y bueno, entendían de manera muy puntual que teníamos la necesidad ya de instalar todo el operativo Y pues para que no sintieran afectadas sus actividades Tomaron la decisión muy amablemente de ya empezar a reducir sus actividades desde el día de hoy Por supuesto mañana y el sábado A partir de mañana, en la mañana, prácticamente mediodía Ya los centros que están en el cordón que hemos establecido para la ley seca Para la instalación ya no podrán vender alcohol Lo que yo quizá no estoy de acuerdo es de que cierren las vías de transporte Y que cierren los comercios Quizá estoy de acuerdo cuando se venden bebidas alcohólicas Que eso sí es peligroso Pero cuando es una tienda de consumo de abarrotes Considero que no deberían de cerrar Independientemente del catolicismo esto es otra cosa Esto no es catolicismo Esto es seguridad Para una persona que profese el catolicismo Literal estamos sitiados No hay la suficiente información por parte de la delegación O por parte de las autoridades que lo están organizando No puedes casi ni asomarte por la ventana Sobre todo si vives sobre la calzada No puedes ni siquiera según tender tu ropa Eso como vecinos Y no puedes transitar libremente Si quieres ir a comprar algo Si quieres ir a la farmacia Si quieres ir al doctor Si quieres ir a trabajar Todas estas alteraciones que se sufren es por parte de la política No son implementadas por el Vaticano como tal Entonces yo pienso que se están excediendo mucho en ese aspecto Si nos afecta a muchos de los vecinos que vivimos aquí en la colonia Entonces yo pensaría que hay que ser un poquito más laxo Y ser conscientes de que no todos profesamos la misma fe Se han acercado por parte de la delegación a decir que los que tengamos ventanas Las tapemos casi casi con madera Y que no se les permite estar en las azoteas Entonces obviamente son decisiones que no tienen sustento Estamos listos para recibir a los miles de mexicanos O millones de feligreses que se aproximarán a la Basílica de Guadalupe Y como pueden ver prácticamente listos para todo lo que tenga que solicitarse para su atención